Continuamos acá desde el corregimiento de Juan Prío en este mercado campesino de la pluma y de la hortaliza y en este momento estamos con el candidato a la alcaldía de Villarosario, Francisco Londoño Bienvenido Francisco, visita usted, lógicamente sabemos que visita periódica y en este momento estamos con el de la estrucción de la pluma y de la hortaliza y la gran parte de la ciudad de Villarosario y también en la apertura en el inicio del festival gastronómico que se está haciendo acá desde el día jueves que iniciaron estas actividades hemos estado acompañando, vinimos a vernos en la caravana de los motorizados El tema del Soncar, ayer estuvimos también en la noche acompañándonos en Ratia y hoy pues nuevamente haciendo presencia acá porque tenemos grandes amigos en este sector de Fombrío y hay que apoyar realmente a nuestro, este festival que hoy renace, pues hay que apoyarlo. ¿Cuánto actividad corto a largo plazo? No, seguimos haciendo nuestra tarea, ya podemos hacer ese procedimiento político como tal marcado y seguimos llevando el mensaje a la ciudadanía que apoyen esta propuesta diferente para Villa de Rosario y que siempre estamos de frente por Villa de Rosario y por Francisco de Andalucía. Bueno, muy amable, esperamos que pase un feliz día. A usted, Gustavito, muchas gracias. Gracias, Leo.